Dejenos vivir Dejenos vivir Dejenos soñar Dejenos gritar Madre, padre Somos corres No somos delincuentes Tampoco somos delincuentes Dejenos vivir Y solo vivir así Dejenos soñar En la forma de vestir Dejenos soñar En la forma de vivir Dejenos soñar Dejenos soñar Dejenos soñar Dejenos soñar Dejenos soñar Dejenos soñar Gracias por ver el video.